ANTERIORMENTE ¡Me gustan Tom! ¡Hola chicos! Gracias de nuevo por la fiesta sorpresa de ayer. Son increíbles. ¿Podría alguien decirme que es tan gracioso? Oh, Angela, ¿en verdad no sabes por qué nos reímos? No, yo no sé por qué se ríen. Oye, Hank, dale una pista. Oh, Tom, te amo tanto. ¡Ben! ¿Por qué les dijiste? Te dije que no puedo guardar un secreto. Querida Angela, lo que dice Ben es verdad. En serio, de gusto. Sí, supongo que ya lo sabes. Entonces, deberías mudarte. ¿Qué? Irte a otra ciudad o algo así. Pero, espera. Ya no podemos compartir como antes. Sí, podemos. Chicos, no ha cambiado nada. ¡Todo cambió! ¡Se siente tan extraño! No, 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 no digas eso. Ginger tiene razón. Tenerte aquí ahora no permitirá concentrarnos en el trabajo. No, esperen. Chicos. Sí, todo debe concentrarse. No, 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 esperen. Olviden todo lo que dije, ¿ok? Es muy tarde. Angela, hasta nunca. No, 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 no. Eso debió ser una advertencia. Debo asegurarme de que Ben guarda el secreto. ¡Ay! ¡Oh! Ok, Angela, puedes hacerlo. Solo actúa como si no ha pasado nada. Ah, hola, chicos. Solo vine a decirles hola. Sin razón. Nada especial. Chicos, hola. Ok, nada de pánico. Hay muchas excusas para que no haya nadie aquí. Todas deben estar en el parque. Sí, buen día para el parque. ¡Ah! ¿Ben? Angela, ¿estás sola? ¿Qué estás haciendo aquí? Me oculto de Tom para no decirle tu tonto secreto. Oh, menos mal. Lo más importante es que no le has dicho mi tonto secreto. Aún no, pero estoy cansado de vivir así. Así que, si no se lo dices hoy, yo lo haré. No, pero tú... Espera, ¿es una broma? ¿Te imaginas cómo empeorarán las cosas si Tom se entera? ¿Saben a quién le usa un sombrero? A mí. ¿Por qué no usar uno sobre otro? Pues ahora lo haré gracias al revolucionario uno sobre otro. Es la idea más tonta que he oído. Nadie le habla así a mi novio. Todas sus ideas son brillantes. Gracias, Angela. Oh, amo a mi genio sensible. Tom, ¿puedes venir aquí? En un minuto. Ahora estoy ocupado. Eso dijiste hace tres horas y treinta y cinco minutos. Hola, cariño. Estaba pensando en ti ahora. ¿Vienes después del trabajo? Iré ahora mismo. Por eso es que, pase lo que pase, no le cuentes el secreto a Tom. No, pero ¿cómo? No lo sé. Eres la persona más lista que conozco. Piensa en algo. ¿Crees que porque soy un brillante inventor, puedo construir una máquina que resuelva cada problema? Lamento decirte que no hay un dispositivo que se introduzca en el cerebro y borre la memoria. Pero, ¿podrías crearlo? ¿Te refieres a un dispositivo que entra al cerebro y borre la memoria? ¡Yurika! ¡Angela, tienes razón! Soy el sujeto más listo que hay. Ahora estoy tan enojado con Ben. Lo he llamado cien veces. Seguro está en algún evento de nerds viendo algunos electrones y no puede contestar. Lo que me estresa porque hoy recibimos una llamada del director. Sí, él nos llamó diciendo que quería reunirse con Tom y Ben Enterprises. Y ya que no hay ningún Ben, tengo que ir con Hank. Hola. Aquí tengo todas las cosas inteligentes que ha dicho Ben. Listo para impresionar. Genial. ¿Qué tienes? Por ejemplo, Hank. La computadora no es un patito de goma. Hank. La señal wifi no se olfatea. Toca antes de entrar al baño. La computadora no es un patito de goma. ¿Cuántas veces debo decírtelo? Bueno, en ese caso mejor hablo yo. Bienvenidos a las conspiraciones más reales que existen. La historia de hoy, chupacerebros. ¿Están en tu vecindario? ¿Están en tu hogar? Justo ahora una fuerza intergaláctica de chupacerebros acecha las calles. El blanco, encontrar genios y succionar sus cerebros y robarle la memoria. Proteja el conocimiento de su cerebro con la única defensa contra su tecnología. Un fuerte sombrero, hecho de papel de aluminio. ¡Imposible! ¡No puedo creerlo! ¿No me crees? Mira por ti mismo. ¡Está en internet! Pues entonces es verdad. ¡Les avisaré a todos! ¡Espero que no seamos tarde! Estudios Tom ¿Por qué llevaremos esta basura a mi casa? Porque si alguien descubre que estoy haciendo una máquina que sirve como chupacerebro, querrán saber por qué quiero usar el chupacerebro. ¡Los chupacerebros ya tienen avenia! ¡Ángela! ¿Puedo ayudarlos? Espero. Su oficina me llamó, así que aquí estamos. ¡Nombre! Soy Tom. ¡Ajá! De Tom y Ben Entreprises. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No los había reconocido! ¡Oh, señor director! ¡Están aquí! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Se acabó la reunión! ¡Salgan todos! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Es contigo, peluquero! ¡Y contigo, rayitas! ¡Muévanse! ¡Muy bien! ¡Hazlos pasar y cancela el resto de mis reuniones del día! ¡Síganme, por favor! ¡Eres un sujeto muy apuesto! ¡Eres un sujeto muy apuesto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Hola, mis queridos amigos! ¡Hola, señor! ¿Cuál de ustedes es Tom y cuál es Ben? Yo soy Tom y hoy yo soy Ben. ¡Oh! ¿Cómo podría olvidarlos después de todas las aplicaciones inútiles que me mostraron? ¡Ereso tiene razón! Bueno, no les diría inútiles. ¿Qué me dices de esto? ¡Oigan, alto más! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Mi favorito! ¡Con esto ahí! ¡Eso fue! ¿Qué hace Ben? ¡El termostato! ¡Ah, sí! Es así, apoyan su argumento, sí. ¿Por qué no me mencionaron la aplicación Talking Tom? ¿Talking Tom? ¿Por qué solo se trata de mí repitiendo lo que dicen? ¡Exactamente! ¡Por eso me encanta! ¿Por eso me encanta? Sí. Mira lo que pasa cuando lo despido. Talking Tom, estás despedido. Estás despedido. ¡Es todo un éxito! He jugado tanto con esto que me perdí el desayuno, el almuerzo y la comida secreta que comemos los ricos sin decirle a nadie. ¿Hablan del brunch? ¿Cómo sabes sobre el brunch? Quise decir, hablemos en negocios. ¿Quiere que hagamos una aplicación Talking de usted? No, sabiendo. Solo quiero hacer crecer su compañía. ¿Y? Es todo. No quiero nada a cambio. Bueno, quiero estar con gente lista, así que quiero que seamos amigos. ¿Quieren ser mis amigos? No sé qué decir. ¡Genial! ¿Quiere decir sí? Ok, lo primero que haré por ustedes es presentarlos esta noche en la Conferencia de Estrellas de Tecnología. ¿Invitados a la Conferencia Tecnológica Mundial? No solo los invité, serán los oradores principales. Lo que tengo que decir, muchas gracias, señor director. Oye, dime Carl. Gracias, Carl. Gracias por todo, Carl. Pobre chico. Lamento haberte hecho esperar tanto. Caballeros, si me disculpan, mi Tom necesita ir al baño. Y cuando termines, jugaremos un poco más. Sí, lo haremos. Sí, lo haremos. ¡Cielos! ¡Cielos, cielos, 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 cielos! ¡Seremos Tecni famosos! ¡Oh, sí, sí! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¿El Stoll? Ben, ¿eres tú? Yo haré las preguntas. ¡No! No, esperen, no olviden todo lo que dije, ¿ok? ¡O que vaya! ¡Espera, no te vayas! ¡Ni siquiera es tu mejor amigo! ¡Oh, oh!